De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, cantos de gracias, compartió, lo dio a sus discípulos y les dijo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, como el cannes. Y dándole gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos y les dijo, tomad y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Este listo, en conmemoración de Dios. Gracias. 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 Gracias.